Era una fábrica itinerante de producción clandestina de tabaco. Tenían toda la maquinaria precisa y disponían de una capacidad de producción de casi 50 millones de cigarrillos al mes. Por eso no escatimaban en seguridad, contaban con inhibidores de frecuencia y cámaras de videovigilancia. La localización de la fábrica ilegal fue especialmente compleja debido a que la organización cambiaba continuamente su ubicación. Además sometían a los trabajadores ilegales a un férreo control de las jornadas de trabajo, llegando a estar hasta una semana sin salir de la fábrica y en condiciones insalubres. Una organización criminal estaba captando ciudadanos búlgaros con conocimientos técnicos en la industria del tabaco para posteriormente trasladarlos a nuestro país a trabajar de forma clandestina. Dentro de la operación se ha desmantelado la primera fábrica ilegal de producción de filtros de cigarrillos, detectada en España donde se han intervenido 20 toneladas de acetato. Y la maquinaria completa para elaborar 600.000 filtros por hora. Se ha detenido a 5 personas y se han intervenido 15 millones de cigarrillos.